Número a ser mi niño, el destino debe cambiar Número a ser jugando, de sus manos orará Como nubos blancos, por el cielo y sobre el mar Número a ser y dolor, que su madre volverá Cueve niña linda, su cueve y nada más Mañana temprano, el destino debe venderás A pintar la vida, y tu vida estará Pintan los anitos rojo, verde, andal Cueve niña linda, su cueve y nada más 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 Cueve niña linda, su cueve y nada más